¡Fuerte el aplauso para José María! A ver, probá a llamarlo. ¡Josema! ¡Chopa! Y estamos ahora en Aeroparque de nuevo. ¿Otra vez? Y estamos ahora en el avión. Estoy en Aeroparque de nuevo. ¡Puta madre, José, ma! Y estamos ahora en Paraguay. ¡Josema! Y estamos ahora, en fin. ¡La puta madre! Escuchame, me parece que conseguimos un canje. ¡Hay canje de hielo! ¡Ah! Ahí está, ahí está. Pero solo la voz, que Dios lo tenga en la vida. Sabemos que en donde está, está bien. Donde está y supuestamente está bien. Sí, está bien. Pero bueno. Tantas cosas que nos ha enseñado en este tiempo. Sí. Qué sé yo, por ejemplo... Por ejemplo... A ver si pudiésemos hacer un repase de lo que aprendimos de Listorti. Son tantas, que me parece que nombrarlas no nos lo termina. Y que no lo veamos. Listorti siempre está. Cantá, vos, cagón. Aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos. Listorti... Creo que es un buen momento para hacer un repaso conmovedor, emotivo. Emotivo. De todo lo que Listorti hizo por nosotros, por este equipo, en estos años, ¿no? Por ejemplo... ¿Es el final? Uy, entró Alejandro Persia. ¿De una etapa? Ah, no, vale. Vale, levantarla. Hola, Persia. Irán. Alejandro Irán. Lo mejor para mí, la ubicación en el teatro. Ah, sí. Yo igual digo, si eso fue lo mejor, no me quiero imaginar lo peor. Matilda. Dejémoslo ahí y cambiemos de tema. A mí me lloran los ojos de solo acordarme el esfuerzo que hice para ver la chica. ¿Cómo se veía? El calor que nos hizo pasar el día de su cumpleaños. Sí, con el aire acondicionado para un monoambiente en un salón. Exacto, eso también estuvo muy bien. Cuando se atrabantó con el bizcochito. Que le salvé la vida. Sí. El día que le salvé la vida con los bizcochitos y con los antivacunas. Dos veces le salvé la vida. Mientras vos te ibas, cagón. No me olvido el día que me miró y me dijo, para mí, Arvili es Crescenti. Claro, soy el Crescenti y el Itorti. Ah, mirá. Sí, 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 sí. Con lágrimas. Qué linda. Bueno, la carta que ha recibido del recordadísimo Inadi. Llegó la carta, Lela. Llegó la carta, Lela. La leo, la leo. ¿Qué dice? Llegó la carta, Lela. Llegó la carta, Lela. La leo, la leo, la leo. Llegó la carta, Lela. Me acuerdo que esa vez habíamos hablado de Nueva Atlantis y a la gente de Nueva Atlantis no le gustó lo que había dicho José Ma. Pero malinterpreta, lo sacaron de contexto. Y mandó una carta. Menos mal que lo sacaron de contexto, porque llegan a escuchar todo lo que dijo. No, se armó el escándalo. Se armó el escándalo. 11-640-401-5. Las cosas lindas que hizo José María Lestorti. Por ustedes, los oyentes. Por nosotros y por ustedes. Ahí está. Hoy hay otra gente que lo está disfrutando. Hoy hay otra gente. Hoy hay otra gente que lo disfruta. Es otra Argentina. Bueno, el día que nos empezó a seguir, después de 5 años, nos empezó a seguir en Instagram. Hijo de puta, ¿no? 5 años empezó a seguir en Instagram. Sí. Yo ya había pedido que me deje de seguir. No me sumó un carajo que me siga. No se puede decir. Ah, la vez que no nos dejó vino de la proveeduría y en la salida se le rompió uno. Esa fue hermosa. Esa fue hermosa. Sí, parece una vez que no se puede decir en dónde está ni qué fue a hacer. Pero esperemos que pronto lo liberen. Hay un secreto de confidencia. Sí, esperemos que pronto lo liberen, ¿no? Sí, total. Nada, es tocar dos o tres puntos en Comodoro Pico. Sí, pagar la fianza y listo. En Comodoro Pico. Cosas positivas que nos dejó José María Listorti, que está bien, que está vivo. No, está mejor que todos ustedes y nosotros juntos seguramente, ¿no? Pero bueno, ya volverá en algún momento. Nos invitó, nos ha invitado a Cinema de Voto alguna que otra ocasión. Me queda muy cerca a mí. No, no, me parece que no es eso. Muy lindo usar las entradas. Es un canje eso. Una cosa que nunca preguntamos. ¿Hay cine en Turdera? ¿Buscaste en internet? Estás jodiendo, boludo. ¿Cómo no va a haber cine en Turdera? No, ¿cómo va a haber cine en Turdera? No, no, hay cine. ¿Pero qué piensan que es Turdera? No, ¿cuál es el cine más cercano que tenés? No, no sé yo. No hay cine en cualquier lado. El cine del supermercado, te conozco. Y Villarroza. ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde queda? Espera, para, para. ¿Cómo? ¿En Shopping? Bueno, me queda en Temperley. ¡Ah, por ahí! ¡Ah, bueno! Ahí está. Ahí está. Ahí está. En Paternal teníamos un cine que no está más. Ahora cerraron todo el cine. No, no, pero este cerró hace 40 años. En Avenida San Martín. Después pasó el, ¿cómo se llama? El hogar obrero. Garcó a todos, ¿te acordás? Sí, pará. ¿Cómo se llamaba ese cine? El cine estaba en Avenida San Martín y Casi Oroño. Obviamente no me acuerdo el nombre. Y el de Coso también voló, el de Montoni también voló. Hay un lugar vacío, cerrado, hace muchísimos años. Hay un culito, una tetita. La verdad que no entré, pero pertenecía al hogar obrero, que no sé qué pasó, fundió, y quedó el local cerrado con un olor a culo y a muerto terrible. Para mí quedaron los empleados, ¿sabes? Para mí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, puede ser. Los espíritus para Héctor Rossi. Los espíritus santos. Amén. Cosas lindas, positivas que ha hecho José María Listorti por los... Nos dejó el calor adentro del estudio, por ejemplo. Sí, no puedo más. Terrible. Ahora... Tengo el salchichón empapado. Y yo también. Los huevos pollé tengo ya. Tenés cara de haber vivido un fin de semana inolvidable. ¿Querés contarlo? El viernes fue muy tranquilo, porque el jueves me había acostado un poquito tarde, me levanté muy temprano también. Y el viernes se cocinó la pouso, se mandó un pescado espectacular. Muy rico, sí. Muy rico. Y descansamos. Y el sábado fue una jornada larga. ¡Apa! A ver, comenzamos. ¿A qué hora es este sábado? ¿Larga a qué hora se arranca? Siete y media de la tarde estábamos en una cata de vinos en Nordelta. Gente como uno. Bueno, bien. Horario lindo. Muy bueno. Muy lindo. Le mando un abrazo alegro a Rodrigo. Bueno, a toda la gente que estaba ahí, ¿no? ¿De Poli estaba? No, de Poli no estaba. Decime la verdad. ¿Algún famoso? Estaba Josefina, yo y Damián Rojo. No, bueno. Se pone a él como famoso, ¿eh? Bueno, chicos, soy famoso. El otro día hablaron intrusos de migras y de la pouso, sí, ya está. Gracias, Rodrigo. ¿Cuántos vinos probaste? Ciento cuarenta y dos. No, no, no. Tuvimos medidos porque aparte de algunas, las bodegas que ya conocía no las probé. ¡Cuarenta! Y como Emiliano suele, de la Prohibiria, suele organizar catas de vino, varias de esas ya las conocía. Así que habré probado seis o siete. Esta no fue Emiliano. No, 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 no. No, no, no. Es. Creo que llama Emanuel el chico que organizó. ¿Te clavaste seis o siete copitas? Sí, sí, tranqui. Tuvimos tres horas. Uf, dieciocho. Tranquilo, charlando mucha gente. Y además te sirven, no te sirven copas. No, no, es el, claro, para debutar. La verdad que estuvo muy bien la cata, muy bien organizado, todo ahí en, gente como uno, vos mirabas el río, las lanchas, todo y vos hiciste, es la vida que nos merecemos. Sombreros blancos, mucha gente de blanco. Pero, eh, no, 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 no. Gente bien, pero. Gente montada. No, había un par de gatuzos, sí. O no hablabas de eso vos. Yo hablaba de la gente cheta. Había gente como uno. Ah, culo roto. Le compré unos habanos, los chiquititos. Uy, qué lindo eso. Habanos, este, chiquitos, ricos. Culo roto. No, pará, boludo. Para alguna ocasión especial. Pero pará, ¿te subiste un barco? No, 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 no. Esa misma gente organiza catas en barcos, en catamaranes, creo. Pero no fue este caso. Muy mareada la cosa. Yo una vez fui a una fiesta. No podés terminar lanzando un barco. Bueno, no sé, esto fue Mirando el Río, muy lindo. ¡Oh, pelle! Y de ahí, diez y media, estábamos sin comer, volvemos para Capital. Sí. Yendo como para mi casa, para Agronomía. Y el GPS, no sé por qué, me tiró a bajar por Constituyente y no por Avenida San Martín. Opa. Y cuando estamos bajando por Constituyente le digo, boluda, acá está Pancho 46. Hicimos de Nordelta a Pancho 46 sin escalas. Maravilloso. Somos una pareja todoterreno de Dorapa clavándonos dos Pancho de Pancho 46. Acá comparan con Rodrigo y Maric Zavall. ¿Por qué motivo? Porque tenían esos extremos. El tipo de salida, claro. Ah, no sabía, no sabía. No, bueno, y comimos en Pancho 46, vimos fotos de varios famosos. Ah, no, y la de Liz Torti. No está la de Liz Torti. No, está Rodrigo. Para mí que fue él y dijo, sacá mi foto de acá, porque si no te voy a hacer. Le mandamos fotos a Yanina Latorre, que estaba con Diego Latorre hace 20 años. Lo cuento porque ya después lo subió en sus redes también. Le mandé a Toñetti también, que estaba en una foto de Toñetti en Pancho 46. Sí, Daniel Toñetti, le mandé un beso. Igual vimos un montón de fotos. Hola, Daniel. Comimos dos Panchitos ahí cada uno, pasamos por casa a cambiarnos. Y ahí teníamos dos opciones. Sigue. Y eran las once de la noche. Sigue. No te pago. Perdón, sigue la costumbre de Pancho 46 que es Pancho común. Chiquito, chiquito. No, es el chiquito. El completo, yo pedí completo. Que viene con mayonesa. No, 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 las salsas nada más. Vos dijiste que eran las once. Pudido, puto, lesbiana. Desde las siete y media hasta las once y media hablamos de cuatro horas. Nordelta y Pancho 46 sin escalas. O sea, hasta ahora fue Nordelta, Pancho 46 sin escalas. Metimos agronomía para cambiarnos. Agronomía, sí, mover un poquito el vientre. Ay, Pancho, coca, Pancho. Pero todo en cuatro horas, chicos, la intensidad, ¿eh? No, no es tanto, boludo. Una cata de vino. Habiendo tomado siete. No, está bien. Pero siete, boludo, son copitas. No, pero son copitas. Tomás agua, no te pones en pedo. Las de cata, las de cata son copitas. Son chiquitos. Y aparte tomás agua, nos fuimos tranquilos, obviamente. Sueltita. Y de ahí teníamos dos opciones. Una fiesta en el bar de un amigo acá en Palermo. Hermoso. A ver, vamos a adivinar. Y ir a un boliche en Costanera. Teníamos las dos opciones. La intención era ir a todos lados, no llegamos. Yo voy a decir, Josefina votó por ir a Costanera. Bueno. A ver. Yo voy a decir que llegaron a un consenso de fiesta en Costanera. Fuimos a Costanera. Muy bien. Pero fue como un acuerdo porque el bar se iba a hacer largo y Costanera no íbamos a poder entrar, porque había que entrar ante la U. Ah, está bien. ¿Electrónica? Era un boliche que terminó, arrancó de una manera y terminó con electrónica, sí. Aguante la droga. Pero pasaba de todo, digamos. De arranque, no, no, era más bien electrónica, pero... Aguante la droga. No, 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 muy tranquilo. Estuve con un amigo, Javier, que hacía mucho que no salíamos. Lo acabo de mandar en cana, Javier. ¿Por qué citamos? Con su amigo Gonza. Y nos fuimos temprano. No, esto es temprano a las 5. Y es temprano a las 5. Temprano es antes de que amanezca. Antes de que amanezca nos fuimos. Perfecto. Temprano. Eso es temprano. 5 de la mañana nos fuimos. Muy tranquilo. Bueno, bien, ¿y al día siguiente pudiste dormir o descansar? Dormimos, por supuesto. Y después comimos algo, una minuta, ¿viste? Algo que levantás. Íbamos a hacer asado, íbamos. Iba a hacer asado, pero no daba. Poso iba a hacer asado. No, ya está. No, ya está. Así que, y bien, tranquilo. Hace mucho extrañábamos este tipo de maratones en la vida de Diego Arbili. Y a la noche cocine en casa. Oh, listo. Para Giovannita y mi vieja. Y ahí ya está. Un arrocito con pollito. Un arrocito, un culito. No, no, un arrocito con pollito. Ya hay una tetita, un culito. Sí. Sí, tranquilo. Viene semana tranquilo. La verdad que sí, eso. Bueno, el viernes no hice nada, chicos. Podemos decir que estás consensuando entre tu anterior vida y la vida actual, llegando a un equilibrio donde no se resta la joda. Exacto. Pero sabés frenar. Totalmente. Sí, me pego un corchazo si no sabés joda. El sábado estábamos en el boliche charlando con, pasaron una chica, nos pusimos a hablar, claro, las chicas tenían 22 años. ¿Cómo pasaron unas chicas y nos pusimos a hablar? Porque sin querer empujaron a Josefina o uno de mis amigos, no me acuerdo, y le agarré la copa justo antes de que se le caiga a la chica y nos pusimos charlando 22 años. Y la piba nos preguntó a las edades y no podía creer que José tenía 49, 46 y yo 49. Y la piba dijo, mi mamá tiene 49 y está hecha mierda, no sale de su casa ni en pedo. Bueno, le mandamos un beso a la mamá de esta chica. Un hermoso mensaje a la madre. Que está escuchando el programa. Que estaría durmiendo y nosotros estábamos ahí. ¿Te dijo eso? Y entonces pará muy peor a la pibita porque en un momento estábamos los tres bailando y viene un flaco y la saca a bailar. Se ponen a bailar y se le puso medio goma y dice, mirá que son mi papá y mi mamá ellos dos. Y entonces el flaco no los creía. Le digo, boludo, son iguales. ¿Sabés que tenés razón? Me dice, claro. Y la piba dijo, no, porque mi papá cumple años por mí. Cumple 50 y estamos acá festejando en familia. Lo mentirosa de esa chica, ¿eh? Sí, sí. El pibe se cabotó y se fue. Ah, bueno. Cuando se ponen plomos les invento historias. Eso terminaba en... ¿Te dijo eso? Sí, sí. Muy bueno. Muy peor la piba. 22 añitos. Y son añitos, sí. Sí, añitos. No son años, ¿cómo añitos? Bueno, pero para marcar una etapa, digamos. Che, 11, 6, 4. Pará, pará, antes que arranquen. ¿Usted qué carajo hicieron? Yo, sábado, juntado con amigos. Bien, ¿en dónde? En la casa de un amigo. ¿Hubo comida, postres? Hubo... No, no, no. Hubo comida. Normal. Y... ¿Se escabió? Sí. Es que todo al lado de tus historias queda muy triste, Arbili. Todo al lado de tus historias. ¿Se escabió o no? Yo tomé ahí, tomé dos Aperol con champán. ¡Bien, Martín! No, no, no. Pero después tenía miedo que me... Escuchame. A la vuelta... Te pare el alcohol. Claro, entonces manejé yo y Carolina tomó. Bien, está bien, pero dos Aperol para vos es un montón. Le agarró un retorcijón. ¿Cómo qué? Un retorcijón. Un retorcijón en la panza. Me acuerdo de esto. Acá... Año 2000. No puedo decir por qué, por una broma de Arbili, yo perdí la cuenta. No recuerdo la cantidad. No. De vasos. De cerveza. Para los que no saben, esto fue el audio que acaban de escuchar, porque puede ser que haya alguien que no sepa. 2021, post pandemia, ¿no? Cuando se abría la pandemia. 2020, me parece. No, 21. ¿21? Sí. O fin del 20, principio del 21, porque ya se empezó a abrir un poco. Fin del 20, me parece. Sí, algo así. Se abría un poquito. No se abrió nada. ¿Mitad del 21? Ah, mitad. Listo. ¿Puede ser? Junio del 21, equipo de retarde, fuimos a Santa Hela, que es una cervecería amiga, que está buenísima, y de repente, cuando nos quisimos acordar, a Arbili le estaba sirviendo un poquito. No, a Arbili, no. Sí, sí. Se vaciaba el vaso y yo le pedía otra. Pero cuando yo estaba mirando para el otro lado. No maten al mensajero. Bueno, Martín tomó de más y nos acordamos que estaba mero averiguo al aire. Y dijimos, ¿por qué no le caemos al estudio de la pop? Y pasó esto. Pero pará, de verdad te lo digo, me volvés loco. No, pero cuídenlo a Martín, chicos. Pará, pará, pará. Cuídenlo a Martín. Le voy a decir algo, a mí y a mi mujer. ¿Cómo estás con el tema de las hemorroides? Bien. Eso termina en el departamento de Arbili. No, no, no. Estamos al aire. No puedo creer cómo absorbe el aludón. Le agarró un retorcijón en la panza. No, es tu horario. Pará. No, es tu horario. Todo mucho es un montón. No, pero me gusta porque en cada participación aparece la voz de Josema diciendo, cuídenlo. Cuídenlo. Sí. Claro, es como Monti con Porcelito. Iba a decir eso. Igual. Claro que iba a decir eso. Sí, creo que Monti lo protegió más a Porcelito. Sí. José María fue el monte de Porcelito. Chicos, esperen que lo voy a cuidar a Martín. Chicos, cuídenlo. Y después decía, pero chicos. Pero chicos, cuídenlo. Y me lo averiguo, una genia que se bancó. No, pero se lo quedó todo. Divina, divina. ¿Por qué se nos ocurrió entrar al estudio? Porque estábamos todos medio jugados. Estábamos muy mal. Hasta Augusto Finoquieto vino ese día, ¿te acordás? Ah, ¿te acordás? Sí, pero ya estaba allá por eso. ¿Te puedo decir, papi? Pará, ¿y vos qué hiciste, Noel? Yo, el... Sí, tal cual, queda todo reaburrido. ¿Qué pasó? El viernes, cuando volví de la radio, teníamos que cocinar un par de cositas para llegar a un evento que tuvimos el sábado. ¿Evento? ¿A quién le llamamos evento? Una reunión familiar de todo el día en Pilar. Qué lindo, Marguerra. Estuvimos cerca, estaban en Pilar ustedes. Una reunión familiar. Me hace muy bien esto, Marguerra. Si usted no tiene familia en Pilar. Es lo que necesitaba para arrancar el lunes. ¿Quién tiene familia en Pilar? Es verdad, ¿eh? Usted no tiene familia en Pilar. Ah, Diego. Diego, Diego. Sí, sí, sí. Tiene... ¡Te quiero, Diego! ¡Ay, sí, te quiero, gordo! Y fuimos... Bueno, teníamos que llevar unas cositas ahí para compartir. Cositas ricas las quiero. ¿Me dijiste Brown y Loco? No, hice Chocogorda. La Chocogorda hiciste. Ay, qué lindo. Esta es la música. ¡No! ¡No! Pensé que ibas a poner eso cuando dije fui a Pancho 46. Y vos sabés que el viernes fue re lindo plan porque pusimos música y nos pusimos a cocinar. Me bajé un tubo de vino blanco sola. Hermoso. Sola. Y después Margui sabés qué pasó, ¿no? No sé qué pasó. No hay. Porque estaba medio catamarán la cosa. Claro, sí, así. ¡Ah, la Chocotorta! Pero pará, ¿en qué parte del plato terminaste el vino? No, era... La Chota, papá. Terminaste consciente cocinando. No, era Horacio Guarañé en la cocina. Ah, ya tirabas. Ya tirabas a... Hay que ponerle un poco de crema a la Chocotorta. Claro, ahí a ojo, ya lo te agarrás a ojo. Nunca pensé que hacer Chocotorta era algo difícil. Te juro, es queso crema con dulce de leche, batís y lo ponés. Yo estaba para otro lado en un momento. Era Horacio Guarañé. Para, y la hizo Rodríguez entonces. No, Rodríguez hizo otra cosita que terminamos cenando esa noche a la una y media de la mañana. Y al día siguiente reunión familiar que duró desde las... Bueno, salimos a la ruta a las nueve y terminamos volviendo a las once de la noche. Se fue a las nueve de la mañana. Y volvimos a las once de la noche. Pará, está hermoso el sábado. Está hermoso. Cortito se hizo, ¿eh? Sí, catorce horitas. Cortito, catorce horitas. Lo que pasa es que tuvieron dos horas y dos horas de vuelta. Claro, sí. Pero real. En auto una hora y media y una hora y cuarenta tuvieron. Sí, Arby, sí, sí, sí. Pero igual la juntada fue, vamos a decir, siete horas, por lo menos ocho. Igual es un montón, claro. Es un montón. ¿Quién terminó peor en esa juntada? Alguno terminó en pedo. ¿Sabés que no? Porque fue como... Vos sí, estaba cocinando, recién lo dijiste. Pero eso fue viernes a la noche, ¿no? El sábado fue una reunión familiar. Y después el domingo, cama, 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 cama. Camaleón. Cama, 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 camaleón. Bueno, dicho todo esto... Dicho lo cual... Listo, ¿interpretado el último tema? Sí, ¿interpretado el último tema de Cama Camaleón? Sí. Vamos a arrancar. 11-6-4-0-4-1-5. Saludamos a la gente que está en YouTube por Pop Radio 101.5. Vénganse al chat también por ahí. Arrancamos con los Enanitos Verdes. Esto es Guitarras Blancas. Bienvenidos, bienvenidas a Retarde. Una guitarra blanca rompiendo el silencio.